Con esto que ya adelantábamos, Kiara, en marcha el examen de docentes en varios departamentos del país, San Pedro, Concepción y también Canindeyu. Exactamente, ya está nuestro compañero Elías Cabral para contarnos cómo está la situación por ahí. Elías, buenas tardes. Buenas tardes, Kiara, para vos, para Rolando y a toda la audiencia. Sí, justamente se inició casi una hora ya del examen aquí en la ciudad de Curugatí. Reúne cerca de 1.800 profesores que nos están rindiendo para poder formar parte de la base de datos del Ministerio de Educación y Ciencias. Justamente en Curugatí se congregaron todos los docentes para poder realizar este examen. Este examen que dura dos horas, de 15 a 17 horas en la Universidad Nacional de Canindeyu, en la Escuela Cerro Borá y también en el Colegio General José Gerardas Artigas. Y vamos a mostrar un poco los docentes que están en examen. Podemos ver un ratito, vamos a mostrar, o acá podemos mostrar, vamos a mostrar el examen que están realizando los docentes. Caminamos la Universidad Nacional de Canindeyu, como estamos allí. Estos son los docentes que están ya en pleno examen en este momento. Dos horas de examen tienen en la Universidad Nacional de Canindeyu. Y bueno, aquí estamos con una de las integrantes de la Universidad de Ciencias. La Universidad de Ciencias, la Universidad de Ciencias Osuna, que vamos a hablar un poco de la Universidad. Finalmente más de 1.800 docentes están rindiendo hoy aquí en Curugatí. Buenas tardes. Así mismo en día. En Canindeyu están presidenciales 1.776, o tres de esta tarde. acá en la ciudad de Coruban ¿Son del nivel básico? Tres niveles, el nivel inicial primero, segundo ciclo y para educación media ¿Es todo el departamento de Calindeyu? Todo el departamento de Calindeyu ¿Cuántas son las preguntas que se le salen en el examen? 40, 40 ejercitarios sí, en fin, si son 40 ejercitarios para que puedan ellos también finalizar ¿En cada aula hay docentes que evalúan? Sí, dos evaluadores hay en cada aula tenemos acá en la única, tenemos 29 aulas habilitadas y cada aula con 30 postulantes ¿Cómo ellos acceden con virome, celular, con qué se les permite? Solamente por libro, lápiz y borrador, solamente eso se les permite a ellos ¿Cómo se hace al terminar el examen? ¿Se entregan esos documentos al MEC? Sí, nosotros acá justamente tenemos el del ministerio acá a la MEC acá son las encargadas que están recorriendo también en cada ellos son también el equipo de evaluadores de la INUGRE y también el personal del ministerio de educación y ciencia que viene de la central también son especialmente encargados del concurso también son los colaboradores acá de la dirección de apartamento la organización lleva a nuestro cargo acá el examen es controlado por un sistema ¿verdad? Sí, después van a ser de sistema ¿verdad? y van a ser controlados también a través de su mes los juntajes que han realizado todo el sistema también si hay muchos que pueden realizar todo el sistema MEC? Gracias, licenciada Gracias, licenciada Muchísimas gracias Bueno, gracias la licenciada Eligia Osuna aquí en la dirección departamental 6 incidentes se está desarrollando está este saben aquí en la ciudad de Curuatí compañeros Me imagino también Elías que además de Curuatí en otras ciudades con mayor número de habitantes también se está desarrollando ahí en el departamento de Canineyú como sea la zona de Salto del Guairá y otras ciudades más Solamente en Curuatí compañero Ah, solo en Curuatí Solamente en Curuatí se desarrollan solamente en Curuatí en tres locales la Escuela Cerro Corá la Universidad Nacional de Canineyú y el Colegio General José Gervas Artigua en estos tres locales con mucha expectativa hemos hablado con los docentes dijeron que estuvieron pasando horas horas leyendo estudiando mucho para poder acceder al banco de datos que es el sueño de cada docente Exactamente ojalá que a este grupo le vaya bien Elías porque vimos lastimosamente en Asunción Central no fue nada bien 50% a plazo en lo que fue Alto Paraná Misiones y otros puntos 80% esperemos que ellos den vuelta a los docentes de Canineyú de San Pedro y de Concepción también así es que vamos a estar acompañando esto más tarde cuando concluya ya los exámenes y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto un abrazo Elías Muchas gracias compañero muchas gracias Ahí está Elías Cabral reportándonos desde Curuatí donde es uno de los puntos que se está desarrollando esta jornada de docentes gracias Gracias.